He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Y ahora vamos a ver cómo cantaba en el pasado He llenado tu tiempo vacío de aventuras más Hoy día vamos a ver cómo el espectacular Lalo Rodríguez ha mantenido durante ese tiempo en el que transcurrieron los dos videos su voz impactante Once I get you up there Well the air is already fine We'll just fly So real ¿Cómo están mis queridos amigos, amigos de YouTube? Yo espero que ustedes se encuentren de lo más bien En el día de hoy voy a ver a una voz impactante Sí, sí, que ha mantenido su ritmo, su tono y sabor Sin que el tiempo logre que esa voz se vaya hacia abajo, que se opaque Realmente es una voz impactante la de Lalo Rodríguez Y por supuesto otros cantantes que interpretan salsa En que generalmente la salsa, según lo que yo he escuchado No soy muy entendido en salsa, pero la voz siempre va relacionada Digamos, a interpretarse de forma muy potente Ustedes escuchen a Celia Cruz, la reina de la salsa Cómo cantaba ella, Lalo Rodríguez y otros tantos otros que también vamos a ver Y al igual que otros géneros, por ejemplo, como el sound También se necesita que la voz sea potente y alta Pero hoy día nos vamos a enfocar, mis queridos amigos En Lalo Rodríguez y ver cómo su voz se ha mantenido impactante durante el tiempo Aprovecho, antes de comenzar este video, mis queridos amigos De agradecer a todos los nuevos miembros que se han integrado Muchísimas gracias por eso Bienvenidos, aprovechen todos los beneficios que tenemos para ustedes, mis queridos amigos A las personas que aún nos han integrado como miembros Los invito a apretar el botón unirse Que está ahí, a ver, sería en esta partecita de aquí abajo podría ser De aquí abajito, unirse dice Entonces ustedes van a poder optar ahí A diferentes beneficios que tenemos para ustedes Como clases de canto y nuestra saga de principiante A tu primer single, que es una saga en video con clases de canto Que estamos desarrollando con un alumno, con mi querido Max En donde nosotros vamos a, digamos, a explicar Cómo poder preparar la voz Cómo poder preparar la canción Y finalmente cómo grabar un single para todas las personas Que quieran hacerlo, mis queridos amigos Bueno, también los invito a seguirnos en nuestro Instagram Que está bastante nuevo, pero se están sumando, digamos, personas todos los días Muchísimas gracias por eso A nuestro Twitter y, por supuesto, a la gente que nos ha seguido siempre en Facebook No es en Facebook, en Facebook Muchísimas gracias, mis queridos amigos Bueno, dicho esto, no creo que se me quede nada más en el tintero Vamos a comenzar entonces con el análisis Yo voy primero a, digamos, a escuchar una pequeña parte De lo que cantaba Lalo Rodríguez cuando era joven Ya, voy a comenzar con la introducción Después me voy a ir directo al coro Y después voy a hacer un análisis exhaustivo de lo que voy a ir cantando más recientemente Es un poco nasal, pero la voz ya está entera Porque esto no es No tiene nada de aire Es completamente impostada de potencia El tiro abajo Mantenemos la nasalidad y la voz entera Vámonos directo al coro, al grano Miren, miren la potencia de esto Esto es maravilloso, miren Que dibujen mi cuerpo y en cada rincón Todo eso es nasalidad con voz potente Y también algunas inflexiones Sin que sobre un pedazo de piel Sin que sobre un pedazo de piel Eso es todo voz entera Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Una inflexión convexa Con vibrato potente Y miren lo que hace aquí Eso es súper difícil de hacer Para una persona que no tiene esa tesitura Es muy difícil llegar a ese tono Con una voz entera Prístina Redonda Es sumamente complejo eso Yo no lo quiero hacer porque lo más probable es que me salga mal Y no quiero hacer el ejemplo Vamos entonces a concentrarnos aquí en lo que hace Miren He llenado tu tiempo vacío De aventuras Exactamente lo mismo He llenado tu tiempo vacío De aventuras más 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 Esto no llegaría a decir Si es complejo He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Es como un esforzando El esforzando es cuando se comienza con una nota fuerte Y se termina despacio De aventuras más Esto no es Más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Y mi mente ha parido nostalgia Por no verte ya Mantenemos la nasalidad De la voz entera impostada Redonda Y haciendo el amor te he nombrado Y ahí es plano Y haciendo el amor te he nombrado Plano Sin quererlo yo Y después terminemos con un poquito de aire Sin quererlo yo Para que no sea todo plano Debe tener contraste Porque en todas busco lo salvaje Porque en todas busco lo salvaje Tranquilo, relajado, cantando Hay ninguna preocupación Porque él sabe la voz que tiene De tu sexo amor De tu sexo amor Eso es voz de cabeza después Entera y cabeza Con un poco de aire Hasta en sueño he creído tenerte Todo plano Hasta en sueño he creído tenerte Porque de repente uno puede como complicarse El querer cantar un poco la salsa Y cree que a lo mejor es estar haciendo muchas Muchas escalas Muchas figuras Muchos adornos Y ahí nosotros vemos Como los grandes interpretan esto Totalmente plano Y no se nota No se nota para nada Fome digamos Se nota con mucho sabor Claro Pero yo estoy cantando plano ¿Pero por qué? Porque me doy el lujo Después de hacer un crescendo Y lo hace muy bien hecho Claro, o sea Nos dimos el lujo de cantar plano Porque después Estamos cantando Un poco Más sincopado Digamos que le quito el sabor Pero después te entrego lo que faltó Suena espectacular Totalmente igual que cuando estaba cantando hace muchos años En mi cama nadie es como tú No he podido encontrar Digamos que mantiene el mismo color No está aireado No está gastado Nada, nada, nada La mujer Que dibuje mi cuerpo en cada rincón Que dibuje mi cuerpo en cada rincón No le cuesta llegar al tono Sin que se abre un pedazo de piel ¡Vamos! Sin que se abre un pedazo de piel ¡Ay, ven! Totalmente fuerte Bórame otra vez Bórame otra vez Ese vibrato Digamos Yo he escuchado esta canción Yo la conocí acá en Chile Por las cantantes Azúcar Moreno Pero después digamos cuando ya Eso fue hace muchos años atrás Pero cuando yo comencé a escuchar esto Cuando escucho ¡Devórame otra vez! Eso es icónico ¡Abre un pedazo de piel! Me devoro a... O sea, me devoro Me refiero a esto, miren ¡Devórame otra vez! ¡Icónico! ¡Devórame otra vez! ¡Qué voz más espectacular! ¡Devórame otra vez! A mí me cuesta muchísimo ¡Me castigame con tus deseos más! Y después va, digamos, haciendo como un ralentizando Y haciendo, digamos, todo plano ¡Ven, castigame con tus deseos más! ¡Mi mamá, 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 mamá! ¡Ay, ven, devórame otra vez! Ustedes dirán ¿Para qué canta él? Porque yo me estoy dando cuenta Y trato de mostrarle a todos ustedes Que yo soy una persona Que lleva como 30 años cantando más todavía Que es dificilísimo hacer esto ¡Dificilísimo! ¡Ah! Perdón ¿Qué es lo que dice? Que el vigor lo guarde para ti ¡Para ti! ¡Que el vigor lo guarde! ¡Para ti están llegando las notificaciones! ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡No se le mueve un pelo! ¡Ay, ven, devórame otra vez! ¡Ven, devórame! ¡Es difícil! ¡Ven, devórame otra vez! ¡Ay, cantante espectacular! ¡Esto es un cantante! ¡Es un cantante espectacular! ¡Es espectacular! ¡Que la boca me sabe a tu cuerpo! Y no da tregua ¡Que la boca me sabe a tu cuerpo! ¡Y continuamos cantando! ¡Vos enteras, nasal redonda! ¡Bla, bla, 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 bla! ¡En ningún momento descansa! Entonces... ¡Que secara mis ganas por ti! ¡Que secara mis ganas por ti! ¡Impresionante! Los brats suenan un pad Y el contraste me parece mucho que abajo Debería ser sin verlo, no lo he visto Creo que podría ser un saxo barítono Creo A ver si veo el saxo barítono por ahí No lo veo No lo veo Probablemente sea el que está al lado del trombón No lo sé Si no, tendría que ser un trombón Un trombón bajo Ahí hace, digamos Ya diferencia la primera parte de la segunda Hasta el sueño creído Tenerte devorándome Como te entrego de a poco De a poco La potencia y te la quito Para darle contraste a la interpretación Ahí está el saxo Creo que es el saxo barítono Ahí al lado izquierdo Y ahí está Digamos que está poniendo un poquito más de aire Y he mojado mi sábana blanca Claro Lo está haciendo con un poquito más de aire que al comienzo Porque él está dando más contraste Devorándote En mi cama nadie es como tú Y hace una escala para abajo Lo mismo Igual es harta responsabilidad que la orquesta haga ¡Pum! Onda, te dejamos solo Y usted es la orquesta completa ahora Y hay que cantar bien para hacer eso Porque es harta responsabilidad que una orquesta te haga un silencio Para que tú después continúes cantando Entonces no es un cantante No, es que Él está cantando por atrasito Y la orquesta está espectacular ¿Por eso suena bien? No Es una voz espectacular Es que no sé No, no, no Digamos no satura No le suena gritado No le suena esforzado No le suena relajado ¡Sin que sobre un pedazo de piel ahí ven! Ahí digamos lo hace distinto ahora Porque hace más despacio Y haciendo un crescendo ¡Devórame otra vez! ¡Devórame otra vez! ¡Qué maravillosa voz de este hombre! Ven castígame con tus deseos Ven castígame con tus deseos Una inflexión cóncava Digamos cuando yo me refiero a inflexión cóncava Es cuando la voz comienza fuerte Disminuye el volumen Y después aumenta el volumen Va haciendo como unas curvas Es impresionante ¡Que el vigor lo guarde para ti! Y redondea ¡Ay ven devórame otra vez! ¡Sin tregua! ¡Devórame otra vez! Está espectacular Espectacular O sea este hombre ha mantenido su voz impactante Durante los años Impactante Yo no sé cómo estará ahora en la actualidad No lo sé Pero este video fue grabado en el año 2016 Y el vibrato va después Porque termina digamos comienza con non vibrato Que la boca me sabe a tu cuerpo Igual con inflexión cóncava y con vibrato final Ya me olvidé la letra Y aquí lo que dice Espera un poquito Que la boca me sabe a tu cuerpo Que la boca me sabe a tu cuerpo A tu cuerpo Observen miren Que la boca me sabe a tu cuerpo A tu cuerpo Y se espera mis ganas por ti Mis ganas por ti Eso es la I redonda La O redonda La E redonda La A redonda Redondea absolutamente todo este hombre O sea Se mantiene cantando siempre con potencia El coro No le da tregua Perfecto Perfecto Y él mantiene su tranquilidad Su calma La orquesta suena perfecta Todo en vivo Todo rico Vamos a adelantar un poco No quiero que después me anden pegando Te saltaste a la mejor parte No la escuchaste Es que igual la canción dura como 5 minutos Y el análisis ya está durando ya 15, 20 minutos Entonces para que no salga tan largo Ya está cantando lo mismo Vamos a ir un poco más acá Probablemente hago una improvisación después Estamos cantando Mami, mami, mami Si ustedes Si ustedes supieran lo que es cantar Con una orquesta En donde suena todo en vivo Te sientes tan acompañado Es como que es un ejército Y el ejército Todos van luchando atrás contigo Y están todos ahí tocando Es maravillosa la experiencia Se siente un compañerismo Enorme, tremendo Es totalmente distinto Que subirse a cantar Perdón Que subirse a cantar Con una pista arriba Para un cantante Subir a cantar con pista El escenario Es complejo Porque tiene que hacer el show solo Digamos, se puede hacer Pero no es lo mismo Que estar con todo el ejército No es lo mismo Y que viva la república Y que viva la república Hasta eso, digamos Lo está impostando Porque Y ahora el coro Suena totalmente distinto Es un poco más nasal Y despacio Hace tiempo que mi cuerpo Está Oh Hace tiempo que mi cuerpo No, es impresionante Miren El corazón Hace tiempo que mi cuerpo Está reclamando En Oh Hace tiempo que mi cuerpo Está reclamando Papá Impresionante Momento de placer Momento de placer Devorame otra vez Devorame otra vez Impresionante Y ahí No sé quién fue Que se metió Creo que él se metió a cantar Porque suena impactante el coro Miren Escúchenlo Miren ¿Quién es el que está cantando arriba? Devorame otra vez No, está perfecto El coro es un corazo Son cantantes espectaculares en el coro No es cualquier coro Claro, ahí está Está improvisando Digamos que la improvisación Cuando uno se sabe bien una canción Se puede hacer Evidentemente que es la misma escala En la que está la canción Y en diferentes ritmos Porque si yo estoy cantando Devorame otra vez Demorame otra vez Si yo quiero improvisar Estoy improvisando Mami, estoy improvisando Papá Ay, papá Ay, mamá Ay, sí, 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 sí Eso es improvisar Parapapum Parapum Pam, pam Estoy haciendo distintos ritmos Y digamos Haciendo distintas líneas melódicas Pero dentro de la escala de la canción Entonces eso es lo que está haciendo él ahí Y aparte De tener esa habilidad Él debe tener la voz Para que cuando se le ocurra algo Su voz Digamos Respónda Demorame Demorame Potencia Expectante Eso es un crescendo Lo que hacen los brass Parece que ya sigue cantando Maravilloso Demorame otra vez Pero devorame otra vez Yo que gane cantar con una orquesta así Me dan gane cantar a mí No, si nos da tregua Nos da tregua a la improvisación Hasta el amanecer Hasta el amanecer Todo eso es potencia Demorame otra vez A ver el coro A ver Demorame otra vez Pero es que son cantantes de primer nivel Pero es que es de primer nivel Y ven castigame con tu deseo Y ahí bajó un poco Ven castigame con tu deseo Porque estaba improvisando bastante arriba Entonces para darle un descanso al oído Igual de repente es bueno bajar Yo conozco otro cantante Digamos pero que no está al nivel de Ni siquiera lo voy a mencionar Ya mejor paso Un paréntesis nomás Fue haciendo como un diminuendo Y cambiando tipos de voces Comienza con voz entera Y termina con voz de cabeza Como suena eso No, impactante Impactante, impactante Como ha mantenido este hombre su voz Perfecto, perfecto No, perfecto, perfecto Perfecto, perfecto Maravilloso Impactante Como dice la miniatura de este video Mis queridos amigos Lalo Rodríguez ha mantenido su voz impactante Mis queridos amigos Digamos en el rango de años En que yo estoy diciendo el video Digamos que el otro video era ¿De qué año era? Denme un segundo Esto fue Bueno, lo subieron en 2017 Pero se nota que es antiguo Los años 80 puede haber sido Versus una presentación que tuvieron en 2016 Fantástico Bueno mis queridos amigos Espero que este análisis les haya gustado Vamos a seguir analizando Más salsero Sí señor Más salsero Sí señor Tengo que aprender a cantar salsa Mi amigo Va a ser un desafío Yo voy a grabar Voy a grabar este cover Devórame otra vez Porque a mí me encanta Y también a mi novia A mi novia chico le gusta mucho este cover Y se lo voy a cantar a mi novia Porque a ella le gusta mucho este cover Devórame otra vez Bueno A las personas que no se han unido todavía al canal Los invito a apretar el botón unirse Para obtener los distintos beneficios Que tenemos para todos ustedes Entre los cuales mis amigos Puedo decir Que están Las clases de canto en video Y nuestra saga Que se llama De principiante No principante De principiante A tu primer single Mis queridos amigos Es donde van a aprender Muchísimas cosas Así que muchísimas gracias también A los miembros que acaban de unirse A las personas que no se han suscrito a mi canal Los invito a suscribirse Apretar la campanita de notificaciones Apretarla por favor Para que notifique cada vez que yo suba un nuevo video Mis queridos amigos Un abrazo para todos ustedes Y será hasta una próxima oportunidad Será hasta una próxima oportunidad ¡Ay castigame con tu deseo mami! ¡Ay castigame con tu deseo mami!